Me gusta. Agradecería un poco de silencio, por favor. Pepe Rubio nos escucha. Nos miramos sin saber que es la última vez. Y desaparecemos en el humo, o tras la foto de la pared. Entre la gente podremos, tal vez, olvidar. Si tal vez vinco un reflejo, nos retaba en una vez más. Gira la gloria, sigue en los ríos su camino. Fuera del ritmo, bailes, disfraces más caras. Lejos donde alcanzar, ningún ruido. Reloques, vaquero, no va más. Volve a la lluvia. Aumenta el viento y el llanto. Se hunde el cuerpo en el lago. Seremos polvo bajo el barro. Fuera del ritmo. Fuera del ritmo. Solo la calma. Solo la calma. Sin nada que esperar. Reloques, vaquero, no va más. Reloques, vaquero, no va más. Vivan. Pero, se puede dejar de la lluvia. Aumenta el hútbol y suavemente. Repicio, vaquero, no va más. Fuera del ritmo. Lo que va a estar limitado, Villamos,föra, no va más. Corea del ritmo. Lo que va a estar limitado. Prueba de un peso Studio. Una vez que va a estar limitado. Si, vas a estar limitado. Pues, va a estar limitado. Lo que va a estar limitado. ¡Gracias!